La playa Boca Chica La vida económica de la gente principalmente de la playa Como ustedes pueden ver aproximadamente en los meses de abril y mayo Es cuando se incrementa la existencia de esta vegetación La cual origina dos fenómenos muy curiosos para la gente de Boca Chica Primero pues que les impide la comercialización de los peces que obtienen en la playa Es decir que la gente se ve de alguna manera limitada para traer el pescado A venderlo a los mercados tanto de Tetitlán como de Tecpan Y otros mercados de los alrededores Esto porque pues no pueden pasar Y otra en el pasaje que tienen que pagar ellos para trasladarse desde Boca Chica hasta Tecpan Las tarifas son las siguientes Hay una moto, como no se puede pasar a través de lanchas Hay una moto, una cuatrimoto que viene desde Boca Chica hasta este punto en donde estamos Que cobra 10 pesos por persona Aquí se toma un pango Que es el que lleva de esta parte del estero hasta donde se toman las camionetas Que es en la parte pues que todo mundo conoce Como el muelle de Boca Chica Y cuyo pasaje cuesta 5 pesos Ahí están las camionetas como esa que ve usted ahí estacionada Que llevan de esta parte del estero hacia Tetitlán Que le cobran a la gente 7 pesos por persona De Tetitlán la gente tiene que abordar una combi que la lleve a Tecpan Y ese pasaje cuesta 10 pesos Es decir que por persona Una persona paga para trasladarse desde Boca Chica hasta Tecpan 32 pesos solamente de ida Que si usted lo multiplica por 2 que es el regreso Estamos hablando de 64 pesos diarios de pasaje Para que la gente pueda trasladarse de Boca Chica a Tecpan de Galeana Si a eso usted le suma Que la venta en el mercado tanto de Tetitlán como de Tecpan Pues no es muy buena en cuanto a los pescados que obtienen del mar Pues eso complica un poco la situación económica De la gente de esta comunidad situada a la orilla de la playa Que además tiene que padecer el problema del alto oleaje Que se está viviendo actualmente en las costas de Guerrero Que se está viviendo actualmente en las costas de Guerrero